Siguiente jugador, tenemos al señor Vinicius, al señor Vinny Jr., que yo creo que le van a poner una carta bastante chetada. En algunas filtraciones se ha visto que le habían puesto como 85 o algo así, 84, 85, y se puede quedar una carta muy top. En tema tiro yo creo que algo se lo subirán y tal, pero sobre todo ritmo regate y todo eso va a ser una barbaridad, con las 5 de skills a la hora de moverse, a la hora de regatear, puede ser una carta muy potente. En tema precio, el año pasado al inicio, los primeros días, por ejemplo en Play, estaba extinto. Tenía rango, no me acuerdo de cuándo tenía rango, claro es que esto lo han ido tocando. Imagino que 30.000 o así, algo más de 30.000 la media de precio por ahí aparece, 32, quizás 35.000 monedas o algo así tenía de rango. Estaba extinto, siendo un media 80, eso hay que tenerlo claro. Luego obviamente fue bajando, 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 pues este Bini puede estar rozando o superando las 100.000 monedas. Hay que tenerlo muy en cuenta eso, que puede ser una carta muy potente, además que ya sabemos que es un jugador que en el FIFA está muy chetado, le falla el tiro, pero es que se mueve muy bien, es rapidísimo, regatea, tiene 5 de skills, 4 de pierna mala. Así que cuidadito con este Bini, que puede ser uno de los primeros rotísimos los primeros meses y yo creo que tendremos review de este Bini en el canal, que teniendo ahí 84, 85 de media va a ser un cachondeo.